¡Oh, oh, oh! Necesito una solución. Un horno para secado, que así la resina epoxi endurecerá antes y que evitará la formación de zonas opacas y veladuras en invierno a menos de 21 grados. ¡Ah, sí! ¡Uf, qué calor! Saludos a artistas y artesanos. ¿Recuerdas aquel vídeo en el que hablaba de los moldes de silicona caseros? ¿Ese en el que utilizaba un horno diabólico para secar piezas en invierno y que no tuvieran veladuras? Pues hoy os voy a contar cómo lo fabriqué y si os lo recomiendo o no. Mi nombre es Gabriel, esto es Arteclar y adelante con el vídeo. En la descripción tenéis los vídeos mencionados, los materiales y el minutaje. ¿Por qué me animé a hacerlo? Muchos ya sabéis que la resina epoxi por debajo de los 21 grados o no endurece o queda pegajosa. Y si endurece, pueden aparecer veladuras o zonas más opacas. ¡Qué horror! De hecho, en este vídeo os explicaba cómo arreglar esas veladuras con distintas técnicas. ¡No te lo pierdas! Y por ese motivo llevaba mucho tiempo queriendo probar uno de esos hornos a ver si es verdad que hacían lo que dicen. Y te adelanto, sin que sirva de precedente, que sí que funciona, pero sabiendo regular la temperatura. Ya lo verás. Los materiales Necesité un recipiente de plástico de estas dimensiones. Mira. Como no estaba muy convencido de que fuera a funcionar, tampoco me molesté mucho en la estética y ni me molesté en quitar la etiqueta. Ya veis. También utilicé pegamento de contacto común transparente, papel de aluminio común para alimentos, unos boquilleros para bombillas, yo elegí unos gruesos, un par de bombillas, una de 28 vatios normal y otra de 11 de bajo consumo. Luego hablaremos más de las bombillas, unos cables con enchufe e interruptor, lo puedes fabricar tú o encontrarlo tal cual. Así fue mi caso. Y un termómetro para medir la temperatura. La fabricación. Forrar con aluminio. El proceso es tan sencillo como poner el pegamento por el interior de este contenedor de plástico e ir pegando el papel de aluminio por el fondo. Y por las paredes. Como ves, es un proceso muy sencillo. Tampoco necesitas que quede muy estético. Lo único, intentar que no te queden restos de papel de aluminio que sobresalgan sobre la superficie. El papel de aluminio no es necesario. De hecho, ya he visto otros modelos en los que no lo han puesto. Pero intuyo que así se consigue que se genere más calor en el interior con las bombillas de menor potencia. Así ahorro. Aunque tal vez me equivoco, ya lo diréis. Es el mismo proceso que se sigue con los hornos solares. Hacer los agujeros. Como era la primera vez que hacía algo parecido y quería experimentar, en lugar de hacer uno solo en el centro, hice dos siempre procurando que la bombilla quedara a unos 5 centímetros mínimo de la zona más cercana a las paredes. Para ello, utilicé un taladro con una broca circular de sierra del diámetro apropiado para que entre el boquillero y lo puedas ajustar, pero sin hacerlo excesivamente grande. Conectar el enchufe al boquillero Antes de introducir los boquilleros por los agujeros que hemos hecho con el taladro, voy a colocar los cables del enchufe. Esto es tan sencillo como quitar la parte superior del boquillero con el destornillador, introducir los dos extremos del cable por la parte superior del boquillero y después ¡zas! Meto cada uno de los cables por los agujeros apropiados de la otra parte del boquillero. Este boquillero tiene un sistema que hace que el cable quede bien sujeto y no puedas sacarlos y das un tirón. Mira, mira. Y ahora, ajusto de nuevo la parte de arriba, introduzco la rosca por los agujeros de la caja y la afianzamos con esta pieza a rosca de seguridad. Ya solo me queda enroscar las bombillas y... ¡Oh, maravilla de las maravillas! ¡La luz se hizo! ¡Nos vamos a probar! Al principio, probé a meter resina epoxi en el horno usando dos bombillas normales pequeñas de 28 vatios cada una. Sobra decir que después de colocar la caja sobre las piezas, di al interruptor para que las luces se encendieran y produjeran calor. La temperatura alcanzada en el interior con estas bombillas era de más de 50 grados. No sé cuánto más porque el termómetro solo tenía hasta 50 grados. Con esa temperatura, las piezas de resina epoxi ya estaban duras a las 6 horas. Un poco blandas por la temperatura, pero a medida que se enfriaron, quedaron bien duras. Pero, pero, pero... Ocurrió que en la superficie se formaron algunas arruguitas o estrías. No muy grandes, pero visibles. Vamos a probar a otra temperatura más baja. En la siguiente prueba, decidí sustituir una de las bombillas normales de 28 vatios por una de 11 de bajo consumo, que da menos calor. Y antes de utilizarla con la resina, hice una prueba y comprobé que con esta combinación de bombillas se alcanzan solo los 40 grados centígrados. Así que ya estoy listo para probar con la resina. 6 horas más tarde... Las piezas quedaron divinas. No se aprecia esa arrugosidad que tenían las anteriores. Conclusiones Primero, decir que este modelo, que aparenta ser muy básico, es muy práctico. ¿Por qué? Quienes habéis trabajado ya con resina epoxi, sabéis que muchas veces, en los moldes o las fotos, la resina llega justo hasta el borde. De manera que cuanto menos muevas la pieza con la resina, mucho mejor para que no se derrame. Este modelo te permite poner a endurecer la resina sin tener que mover las piezas de la mesa. Basta con colocar encima este artefacto del futuro. Segundo, la mejor temperatura está entre los 25 y los 40 grados, al menos con piezas de resina epoxi de un grosor que no superan los 5 milímetros. Si ya has fabricado un horno de este tipo, no dudes en compartir tu experiencia en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo y te ha sido útil, no lo dudes y dame un like, suscríbete, activa esa campanilla para que te lleguen los próximos avisos de los vídeos de YouTube y comparte con todos los que están deseando de tener esta información. Y para que se te quede bien la lección, ahora, adelante con las rimas arteclarias. Muy feas con veladuras quedaban en pleno invierno las piezas que con resina hacía con gran contento. ¿Qué es esto? Yo me decía. Tiene que haber un invento, más allá de resinar, pulir y lijar mucho tiempo. Y puse mi conexión hacia el cielo muy atento y recibí la señal de unos seres con talento. Un horno para resina, así hace sin miramientos, con una caja de plástico y bombillas y pegamento, fino papel de aluminio. Crearás un gran invento que hará que aquellas piecitas brillen en el firmamento. Recibiendo la señal, recibiendo la señal. Recibiendo la señal.